Muy bien, hola a todos, bienvenidos a este webinario en el que os vamos a presentar el estudio internacional impulsado por la Sociedad Internacional para la Investigación en Trisomia 21, la Trisomy 21 Result Society, sobre la relación entre COVID-19 y síndrome de Down. Hoy tenemos un elenco de panelistas de lujo, la verdad. Intentaremos primero explicar por qué las personas con síndrome de Down podrían ser más vulnerables a COVID-19. Después la señora Irma Iglesias, presidenta de FIA Down y de Down 21 Chile, nos explicará por qué es necesario que conectemos la realidad iberoamericana con este estudio y eso creo que es fundamental. Y después tendremos una serie de panelistas, primero el doctor, el profesor Jesús Flores, catedrático de farmacología de la Universidad de Cantabria y una persona muy implicada en síndrome de Down, que seguramente es de las que más sabe sobre el síndrome de Down. Y él es presidente también de la Fundación Iberoamericana Down 21 y nos presentará el estudio, el estudio internacional sobre COVID-19 y síndrome de Down. Después tendremos el privilegio de tener a una persona que ha estado en primera línea y ha visto los casos de síndrome de Down con COVID-19 en el hospital, el doctor Diego Real de Asúa. Y después, para finalizar, tendremos la intervención de la doctora María del Carmen Ortega. Ella es de las personas que más sabe seguramente en los aspectos psiquiátricos relacionados con síndrome de Down. Ahora está iniciando los trámites para impulsar una unidad de psiquiatría en síndrome de Down en Madrid. Y ella nos explicará las implicaciones en salud mental, que creo que también es algo que preocupa mucho a las familias. Cómo las personas con síndrome de Down van a reaccionar y qué posibles consecuencias puede tener la pandemia sobre ellas. Así que, sin más dilación empezamos. Pásame a la siguiente. José, ¿me pasas? Gracias. Pero antes de empezar, déjenme que les presente la Tri-Summit 21 Research Society, que es la primera organización científica sin ánimo de lucro que fundamos en el 2014 para promover la investigación básica y clínica en síndrome de Down. La idea es que los conocimientos que adquirimos a nivel científico puedan tener un impacto directo sobre la vida de las personas. Y por eso, en nuestra sociedad nos importa mucho, no solo el aspecto de investigación, sino también el cómo se traslada a la sociedad esa investigación, ese conocimiento. Y os invito a todos a visitar nuestra web, que es www.t21rs.org y también a seguirnos en Twitter, porque ahí es donde estamos poniendo las últimas noticias sobre todas las investigaciones que se están haciendo en síndrome de Down y también en relación con la pandemia. El Twitter es www.t21rs.org y os invito también a visitar la web de nuestro próximo congreso que se celebrará en Long Beach, en California, el año que viene, en junio. Y ahí tendremos un día, como siempre hacemos, dedicado a las familias. Y de verdad que os invito a visitarlo. Pásame a la siguiente, por favor. El estudio internacional, solamente para hacer un breve resumen, es un estudio en el que tenemos dos tipos de encuestas. El objetivo es detectar casos de personas con síndrome de Down que han sufrido la infección por COVID-19. Entonces, para ello, podemos tener, bien, encuestas contestadas por clínicos, es decir, por las personas que han atendido a esas personas con síndrome de Down, o por familias. ¿De acuerdo? Esto está diseñado por el Comité de Investigaciones Clínicas en colaboración con el Comité de Ciencia y Sociedad. Pásame a la siguiente, José. Y tenemos todo un grupo en el cual, como veis, estamos los panelistas también implicados, que se está encargando de realizar este estudio. La ventaja es que, además, cuando uno acaba la encuesta, puede dirigir un mail a la persona que le ha atendido, si es una familia, o el clínico puede dirigir la encuesta también a la familia para completar los datos. Pásame a la siguiente, por favor. Bien, la pregunta sería, ¿por qué pensamos que las personas con síndrome de Down podrían ser más vulnerables a COVID-19? Pásame a la siguiente, por favor. Como sabéis, el nuevo virus, el SARS-CoV-2, que origina la enfermedad COVID-19, parece que se inició en Wuhan, en China. El caso cero fue una persona de esa localidad. Pásame a la siguiente, por favor. Y una de las características que tiene es lo rápido y lo fácilmente que se transmite. Y lo hemos visto en esta pandemia global que estamos sufriendo todavía. Es una zoonosis vírica que se originó, parece, en murciélagos y luego fue transmitida a través de otros mamíferos a los seres humanos. El virus responsable, por si lo veis, es el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo 2, ¿vale? Porque ha habido otro antes. Y es el SARS-CoV-2. Y la OMS nombró la enfermedad COVID-19. O sea, el SARS es el virus, la enfermedad se llama COVID-19. Pásame a la siguiente, por favor. Nosotros lo que hemos hecho en la T21 Arrest Society, además de la encuesta, hemos hecho un estudio científico de cuáles podrían ser los factores de riesgo biológico y genético para la infección por COVID-19 en personas con síndrome de Down. Y para eso lo que hemos hecho es una cosa que se llama un meta-análisis. Es un meta-análisis que simplemente que cogemos todos los estudios que se han hecho de cómo hay un cambio en la expresión génica, es decir, en las proteínas que se generan por culpa de que hay una trisomía, que hay un exceso de dosis de una serie de genes. Y lo que hemos hecho es intentar entender cómo esas pueden relacionarse con el virus, ¿vale? Pásame a la siguiente. Entonces, lo que sabemos de entrada es que hay una serie de factores de riesgo que están ahí, que los conocemos. Uno, obviamente, en todas las personas con discapacidad intelectual y con otras discapacidades, es un riesgo sociodemográfico porque es gente que normalmente requiere atención de diferentes profesionales, entonces están más expuestos a más contactos. Pero, además, sabemos que en las personas con síndrome de Down hay una mayor tendencia a desarrollar infecciones respiratorias que, además, en muchos casos tienen peor evolución. Por otra parte, sabemos también que el síndrome de Down se correlaciona con una respuesta inmunológica, es decir, esas defensas del organismo parece que están peor organizadas y entonces la respuesta es más lenta y más débil, digamos. Y, finalmente, sabemos que en las personas con síndrome de Down hay una serie de lo que llamamos comorbilidades, que es decir, otras cosas que aparecen junto con la discapacidad intelectual, que son obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, demencias, que por eso se llama un síndrome, ¿no? Entonces, todas esas son enfermedades que ya en sí mismas constituyen un riesgo para la infección por COVID-19. Con lo cual, estamos ante un panorama, bueno, pues que en principio sí que podría hablarnos de una mayor vulnerabilidad. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es intentar analizar cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores de menos riesgo, digamos. Pásame a la siguiente, por favor. He preparado un vídeo en el que aquí tenéis el virus, el coronavirus, se llama coronavirus, precisamente por esas spikes que le salen, por esas puntitas que le salen. Como sabéis, se contagia muy fácilmente a través de las vías respiratorias, a través de esas gotitas que liberamos cuando, por ejemplo, tosemos. Y también se contagia a través del contacto físico. Entonces, las personas con síndrome de Down podrían estar más expuestas y requerir más, digamos, protección. Cuando nosotros nos infectamos, el virus pasa a los pulmones y, concretamente, pasa a una estructura que hay dentro de los pulmones que se llaman los alveolos, que es donde intercambiamos el oxígeno. Cuando respiramos, introducimos oxígeno que se intercambia con la sangre. El virus llega ahí, eso verde es el virus, ¿no? Y, entonces, lo que hace es infectar a las células. Para eso, se une a unas proteínas que hay en la membrana de la célula. Bueno, pues, las personas con síndrome de Down parece que podrían tener favorecida la entrada del virus en la célula. El virus, cuando entra en la célula, lo que hace es replicarse, es decir, multiplicarse. Y, para eso, lo que hace es hackear el sistema celular normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que se producen un montón de virus utilizando el sistema de replicación de la propia célula. Curiosamente, en las personas con síndrome de Down hay algunas proteínas que están en exceso que podrían bloquear, en cierta medida, esta replicación. Entonces, bueno, el virus sale de la célula y lo que sabemos es que las células que han sido infectadas, al final, acaban siendo destruidas. Las células tienen lo que se llama una citotoxicidad, es decir, una toxicidad celular, citotoxicidad. Eso hace que se active nuestro sistema de defensas, ¿no? Y en el síndrome de Down lo que vemos es que hay una mayor respuesta inflamatoria. Eso podría ser inicialmente bueno, pero en el fondo no lo es tanto porque lo que produce es un mayor trastorno pulmonar, una mayor inflamación pulmonar y una mayor fibrosis. Es decir, al final, podría ser que algunos de los elementos que están en exceso de dosis produjeran una enfermedad pulmonar más grave. Y eso lo hemos visto en otro tipo de infecciones también en personas con síndrome de Down que pueden tener un desarrollo más grave, ¿no? Bien, en conclusión de este metaanálisis, lo que vemos es que efectivamente hay una serie de factores de riesgo, pero también es verdad que hay algunos factores que podrían ser de protección. Y lo que intentamos con nuestra encuesta es entender en qué medida eso se traduce en que haya más casos o menos casos, que esos casos tengan un devenir más grave o menos y cómo podemos intervenir para que, esperemos que no, pero si existe un rebrote, podamos actuar de una manera mejor. Y sobre todo en los países en los que todavía estáis en mitad de la pandemia, en mitad de la subida de los casos, pues ayudará a que el manejo de los casos de las personas con síndrome de Down sea el adecuado. Y sobre todo, establecer las medidas de precaución y de prevención correctas. Bien, pues pasamos a la siguiente ponente. Pasa, por favor, José. La señora Irma Iglesias, presidenta de CIADAUN. Te cedo la palabra, Irma. Muchas gracias, Mara. Bueno, quiero dar la bienvenida a todas las familias y profesionales iberoamericanos. Estoy viendo acá que ya estamos llegando a los 450 conectados, que eso es muy bueno. Y el hecho que yo esté acá no es casualidad. Yo estoy para hacer un llamado a todas las familias iberoamericanas que hagan el mayor esfuerzo, el mayor esfuerzo en entregar estos contactos, estos datos, al correo salud arroba síndrome down punto net, porque es de vital importancia tener la certeza y saber en estos minutos de incertidumbre mundial, y como bien dijo Mara, nosotros estamos en medio de esta tempestad, en medio de la tormenta. Tenemos ya personas muertas con síndrome down, pero tenemos también personas que han salido muy bien después de estar cinco días en un ventilador mecánico, y necesitamos saber también a futuro, porque ojalá no suceda, pero podemos tener estos rebrotes, y también hay un proceso de vacunación que es muy importante saber cómo reacciona la persona con síndrome down a todo esto que es nuevo. Por lo tanto, nosotros como familias tenemos un deber de apoyar este estudio, y por favor, entreguen los datos. O sea, la vida de las personas con síndrome down en estos momentos es una incertidumbre al igual que el resto de la población, pero tal vez sea más grave, o tal vez no. Esa certeza necesitamos tenerla. ¿Y cómo? Con este estudio internacional, y aprovecho de agradecer, porque siempre se dice que nadie se interesa en investigar sobre síndrome down. Bueno, acá ya está. Si ya tenemos personas que están preocupadas e investigando, nosotros como familias tenemos este deber de hacerlo. Y a las instituciones, quienes dirigen las instituciones, que sé que hay muchas personas que ahora están conectadas, por favor, bajen la información, díganles a las familias que tienen que comprometerse. La vida de las personas con síndrome down en estos momentos está en riesgo porque no tenemos información. Y bueno, no me voy a extender mucho más porque hay cosas muy importantes que debemos escuchar. Y nuevamente agradezco a todas las personas que están aquí, a todos los científicos, a todos los investigadores, un saludo muy especial a Jesús Flores, que lo conozco hace 20 años, que lucha por mejorar la calidad de las personas con síndrome de Down. Y gracias a todos los que están conectados y disculpen mis perros nuevamente están ladrando. Muchas gracias. Muchas gracias, Irma. ¿Pasamos a la siguiente, José? Nuestro siguiente ponente es el profesor Jesús Flores, catedrático de farmacología, presidente de la Fundación Iberoamericana Down XXI y miembro honorario de la Traceon B21 Research Society. Jesús. Muchas gracias, Mara. Pues amigos todos, estoy verdaderamente emocionado porque es la primera vez que entro en contacto directo con tanta gente con la que he entrado en contacto por otros medios, pero siempre por escrito. Y ahora ya es un contacto muy directo. Tengo que agradecer en primer lugar a Mara Diersen, que es la que dirige todo este programa y como expresidenta precisamente de la Traceon B21 Research Society, pues está trabajando tantísimo en favor de las personas con síndrome de Down. Y mi agradecimiento también a Down España, porque es el que nos está proporcionando esta ocasión dentro de sus sistemas tan ricos para poder llevar a cabo. Bien, yo creo que lo fundamental, las bases fundamentales de por qué se ha hecho, se ha iniciado este trabajo, este estudio, han quedado muy claras por parte de Mara y realmente fue una ocasión estupenda para poner en marcha un sistema de trabajo, digamos. Un sistema de trabajo en donde realmente los investigadores y los clínicos tengan relación con las familias y haya esta unión entre unos y otros para poder hacer estudios de gran alcance. Yo creo que este es el primer ensayo en que realmente se lanza a nivel mundial una encuesta de este carácter. Las razones por las cuales se ha lanzado, Mara las ha explicado muy bien y no tengo nada que añadir, quisiera resaltar un poco, digamos, cuál ha sido la estrategia que se ha seguido hasta ahora y cuál la logística que se ha seguido. Primero se formó una comisión dentro de la Traceon B21 Research Society, una comisión de carácter internacional dirigida por el presidente precisamente de esta sociedad, en la cual participan personas de muchísimas naciones. Dentro de esa gran primera sociedad o primer gran grupo, se han constituido varios subgrupos, pues por naciones o por países o por zonas geográficas o por idioma y dentro de ella se creó una subcomisión para todas las personas hispanohablantes. Por tanto, comprendía tanto a España como a toda Latinoamérica. Y ahí se creó esa comisión en la cual participamos muchos y que ha estado trabajando muy activamente. Lo primero que se hizo fue diseñar en las encuestas. Una encuesta dirigida a la familia, a las personas que están en contacto más íntimo y más directo con el posible enfermo con coronavirus y otra encuesta dirigida a los médicos, que son los que realmente también pueden dar muchísima información de carácter clínico. Dos encuestas, por tanto, independientes, pero que van dirigidas siempre, cada par de encuestas va dirigida a la persona, a la persona con síndrome de Down, que ha sido afectada por la infección COVID-19. Bien, estas dos encuestas, ¿a dónde van? Lo primero que tenemos que hacer es la logística. ¿Y la logística en qué consistió? Pues la logística consistió en que una vez creada la subcomisión hispano-parlante, se difundió a través de todos los medios que estaban a nuestro alcance, Down España, la Fundación Iberoamericana Down 21, FIA Down, dirigiéndonos a todas las asociaciones, personas, etcétera, que tenían contacto con nosotros a través de nuestros medios de comunicación para que cada persona o cada familia que tuviera un caso de COVID-19 se pusiera en contacto con una persona de Down España, que era la que realmente mantenía y agrupaba toda esta logística. Y esto es lo que tiene que quedar muy claro y después pondré una diapositiva porque esto es lo que hay que hacer. Bien, las encuestas terminaron de realizarse, porque tardó bastante tiempo desde que se inició hasta que ya realmente estaban hechas, pues las dispusimos de ellas a partir de abril, primeros de abril, digamos el 8 o el 10 de abril. Fue cuando ya dimos vía libre a enviar toda la información para que estas encuestas fueran rellenadas a través de los canales que nosotros mismos decíamos que tenían que ser, en los cuales después insistiré mucho más. Bien, ¿qué es lo que entonces ha pasado? Pues han pasado ya dos meses y medio, pero realmente tenemos datos de hace, digamos, de los dos primeros meses. Es decir, tenemos datos hasta finales de mayo y lo primero que hemos recibido, y ahora me puedes poner la siguiente diapositiva, por favor, pues es esto, respuestas recibidas. A 27 de mayo es una encuesta mundial. El número de participantes hasta ahora, es decir, tanto de encuestas familiares más médicos, ha sido de 349. España aporta el 40%, Reino Unido el 20%, Estados Unidos el 17%, Francia el 11%, Brasil el 6% y otros países el 7%. Pues es evidente que hay una enorme pobreza de respuestas conseguidas hasta ahora a esta encuesta. Una encuesta que constituye el eje fundamental realmente del estudio, si queremos conocer de qué manera afecta la pandemia COVID a la población con síndrome de Down. Es decir, faltan datos de gran parte de Europa, de continentes enteros, como son prácticamente toda Latinoamérica, Asia, África, Australia. Es decir, está claro que nuestra logística ha funcionado hasta ahora pobremente y que debe ser notablemente mejorada. Bien, está claro también que las cosas llevan su tiempo, seguro que iremos mejorando. Una buena parte o un buen objetivo del webinar es precisamente concienciarles mucho más tanto en España, pero sobre todo en Latinoamérica. La siguiente, por favor. De todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo siguiente, si conocen o han tenido o tienen algún caso de COVID-19, tomen buena nota. Comuníquense con Coral Manso de Down España en salud. www.sindromedown.net Ahí está la diapositiva para que no la pierdan, para que tomen buena nota en cuanto conozcan o han tenido algún caso COVID-19. Ella les contestará y les enviará las encuestas. Manténgase en contacto con el personal sanitario que está atendiendo, porque una, como les digo, es para las personas, familiares u otros cuidadores que estén con la persona infectada. Pero después está el personal sanitario el que sea responsable de cómo se lleva el paciente o cómo lo ha llevado, si se ha curado o no se ha curado. Son dos encuestas distintas. Hay algunos puntos en común, pero hay otras preguntas que son muy diferentes. Una vez que se le cimen las dos encuestas, una vez rellenadas, devuélvanlas a Coral Manso. Esta es la logística. Y esto es lo que tienen que hacer. Y esto es lo que ustedes, si son personas individuales o si son asociaciones las que nos están oyendo, son los que tienen que llevar esto. Si esto falla, no hay posibilidad de que el estudio siga adelante. Y por eso es, les ruego encarecidamente que lo lleven a cabo. La siguiente. Bien. En definitiva, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues como siempre, conocer más para servir mejor. Es decir, quienes tenemos familiares con síndrome de Down sabemos que cuanto más sepamos sus condiciones, mejor les atenderemos, mejor podemos transmitir nuestros conocimientos y servir a otras familias. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en realidad? Constantemente. Están cada vez aprendiendo más y con eso sirven mejor, primero, a su familiar con síndrome de Down. Además, están ayudando a muchas familias, me consta, porque me cuentan muchísimas cosas en este sentido. Esta es la clave de todo. Y esto es lo que tenemos que estar convencidos. Que cuanto más sepamos, serviremos mejor. Bien, ya hay datos, a pesar de que todavía las respuestas han sido escasas, pero realmente se están sacando algunos datos por poner alguno, si quieren ponerme la siguiente diapositiva. Bien, los tres síndromes más comunes pues no fueron diferentes de la población general. Los síndromes nasales y el dolor de garganta son más frecuentes en el grupo más pequeño de 0 a 19 años dentro del síndrome de Down. Los síndromes gástricos y el dolor de cabeza más frecuentes entre 20 y 30 años es decir, se van sabiendo cosas, la obesidad puede ser un factor de riesgo, no parece que los jóvenes evolucionen hacia una enfermedad grave. De todo esto el doctor Real de Asúa les va a hablar con mucho más conocimiento directo y más a fondo. Y quizá hay algo que sí quiero llamar la atención aunque él lo hará también. Y es que lo que sí vemos es que en los casos en que hay mortalidad, esta mortalidad en las personas con síndrome de Down no es que sea más frecuente, ojo, por lo menos no lo sabemos hasta ahora, pero sí aparece antes. Es decir, ya a partir de los 40 años empieza a dispararse ya la curva en cuanto a mortalidad se refiere. No les extraña porque a partir de los 40 años en el síndrome de Down nos vamos haciendo más viejos. La ancianidad empieza antes. y por eso pues si los tejidos están más viejos también son más atacados por el virus responden peor y entonces hay más mortalidad. Es decir, esos 20 años antes lo tenemos que tener en cuenta. A partir de los 40 años tenemos que tener mucho más cuidado con nuestros parientes con síndrome de Down. Y me parece que la última no es más que remachar lo dicho. A ver, por favor. No, pase. Pase. Esto ya lo explicará más el doctor Real de Asúa y de nuevo muy encarecidamente ahí tienen otra vez los datos y cómo tienen que actuar. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús. Como siempre, espectacular. Ahora tenemos como decía antes la gran suerte de contar con el doctor Diego Real de Asúa que él ha tenido en primera persona casos de personas con síndrome de Down con COVID-19 y nos va a contar un poco los resultados de la parte española del estudio. Diego, cuando quieras. Diego es médico internista de la Unidad de Atención a Adultos con Síndrome de Down del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid y además es miembro del grupo de trabajo de COVID-19 y miembro del European Chapter de la Transomit 21 Resource Society. Cuando quieras. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinario y permítanme que en los siguientes minutos les pueda presentar las pequeñas conclusiones preliminares que hemos ido aprendiendo tanto desde la escasa experiencia personal como también de la recogida de datos y el análisis de datos a través de este trabajo internacional tan importante. La siguiente diapositiva solo quería remarcar que en la presentación de estos resultados no hay ningún interés económico ni hay ninguna postura de órganos colegiados o tienen que reflejar las conclusiones aportadas por ninguna institución sino más bien una interpretación personal clínica de los mismos. En la siguiente diapositiva yo les quería presentar cuáles son las tres principales preguntas que queremos abordar que serían ¿cómo se manifiesta el COVID en las personas con síndrome de Down? Y en particular se manifiesta igual que en las personas sin síndrome de Down no lo hace de manera diferente y después ¿a quién debemos vigilar? Es decir ¿cuáles son los adultos con síndrome de Down con más riesgo de ingresar en un hospital? Y finalmente como decía también el profesor Flores si esta enfermedad es más grave en personas con síndrome de Down que en personas sin síndrome. Muy bien pues entonces en la siguiente diapositiva les presento un poco las pistas que tenemos sobre en qué personas se manifiesta y cuál es la forma de presentación de estos de COVID-19 en las personas con síndrome de Down. En la gráfica que ustedes verán a su izquierda ven la edad de presentación de los casos que hemos recogido en toda la cohorte internacional no sólo en los casos españoles sino en toda la cohorte internacional con los datos recogidos hasta finales de mayo como comentábamos antes. En color rojo se ven las barras de los casos que recogieron primero médicos y en color azul se ven los datos de aquellos casos que fueron introducidos por familias en la base de datos. De tal forma que ya empezamos a ver claramente dos poblaciones distintas. Los pacientes que han sido recogidos por médicos que con mucha frecuencia son pacientes hospitalizados como ustedes ven son predominantemente pacientes más mayores pacientes que rondan sobre todo la cuarentena o la cincuentena frente a pacientes más jóvenes que están recogidos por familias. Ahora hablaremos también un poco de cuál es esa implicación porque lo que hace pensar es que efectivamente los pacientes que más ingresan y por tanto los que con más frecuencia están en contacto con el personal sanitario son los pacientes de más edad. Y haremos una reflexión un poquito más adelante al respecto. Y después ¿cómo se manifiesta esto en cuanto a los síntomas y signos que presentan las personas con síndrome de Down? Pues bien, de nuevo lo que se ve en primer lugar es que los tres primeros síntomas y signos son los mismos que conocemos para COVID-19 en la población general que son fiebre, tos y sensación de falta de aire disnea o fatiga. Esos síntomas son los más descritos tanto si el caso es evaluado por un médico como si es evaluado por una familia por la familia del paciente. Pero es verdad que los familiares del paciente probablemente porque tienen mayor conocimiento de esa persona y porque son capaces de interpretar de forma más sutil determinadas quejas son capaces de contarnos otros síntomas con más frecuencia como pueden ser pues el dolor de cabeza dolor abdominal o náuseas o molestias nasales o faringias o cambios de comportamiento que a ellos fueron lo que le llamaron la atención para solicitar ayuda a la hora de evaluar si una persona podía o no podía tener COVID-19. Esto también está limitado porque con mucha frecuencia los profesionales sanitarios sobre todo en épocas de pandemia y eso lo hemos vivido aquí en España de forma muy evidente y estoy seguro de que forma parte de sus realidades más o menos cercanas en una situación de crisis los profesionales sanitarios centran su exploración y sus preguntas en los síntomas más eventuales y más graves y eso hace que quizá nuestras preguntas vayan muy sesgadas frente a la percepción más completa de los familiares y podemos pasar a la siguiente diapositiva en ella vamos a intentar contestar bueno y aquellos pacientes que ingresan una vez yo veo que mi familiar con síndrome de Down puede empezar con fiebre puede empezar con tos o con sensación un poco de dificultad respiratoria esto es más grave en las personas con síndrome de Down que en las personas sin síndrome de Down pues eso no es tan evidente no es tan evidente yo les presento aquí los datos comparativos de resultados que se han hecho en la población general española en concreto en el ámbito madrileño que es el más cercano que yo tengo y comparando aquellos con las proporciones de fallecimientos en personas con síndrome de Down y como ven ese número es muy similar eso lo pueden ver ustedes en la gráfica de la izquierda que está separada por sexos siendo el color azul los fallecimientos en varones y el color rojo los fallecimientos en mujeres y el que pueda haber algo más de varones que fallezcan o esa predisposición de los varones también es una cuestión que comparten las personas con síndrome de Down y la población general y después en cuanto a la edad de fallecimiento como ven ustedes en la gráfica de la derecha aquí tenemos perdón de nuevo en azul los fallecimientos en la población general es decir los fallecimientos en la población sin síndrome de Down y en rojo las personas que han fallecido con síndrome de Down y como ven fallecen siendo más jóvenes esto podría hacernos suponer en una primera mirada que quizá la enfermedad COVID-19 puede ser más grave en las personas con síndrome de Down porque hace que estos fallezcan siendo más jóvenes pero si podemos ver la siguiente diapositiva esa realidad sabemos que la comparten muchas otras enfermedades conocemos que hoy en día a pesar de los múltiples avances que han hecho que la expectativa de vida de las personas con síndrome de Down progrese sustancialmente hasta llegar a la sexta y a la séptima década de la vida así y con todo todavía se observa una diferencia importante entre la esperanza de vida de las personas con síndrome de Down y de la población general que puede rondar como mínimo los 10 o 12 años en los países europeos o en los países americanos de hecho en un trabajo que hicimos también nuestro grupo analizando bueno pues cuáles eran las características de la gente que ingresó con síndrome de Down en toda España en el periodo de 2005 a 2014 y analizamos casi a 4.000 personas con síndrome de Down que ingresaron vimos que la mortalidad de estas personas en años anteriores pues también llegaba casi casi al 20% que es una mortalidad vamos a decir que al menos similar con los datos preliminares con los que contamos ahora similar a la que estamos observando por COVID-19 vemos también que la edad de fallecimiento en los últimos años analizados era similar para estas otras enfermedades que la que estamos observando ahora en COVID-19 y que las causas que llevaba a las personas con síndrome de Down a fallecer en estos años previos al menos en el territorio español era también causas de infecciones respiratorias neumonías como les he resumido muy sucintamente ahí que en muchos casos eran bacterianas y en otro porcentaje no desdeñable eran virales para suponer entre las dos casi un tercio de los fallecimientos totales con lo cual si comparamos el impacto de la enfermedad COVID-19 sobre adultos con síndrome de Down y eso lo comparamos con el impacto de otras enfermedades respiratorias en años cercanos de esta última década también en adultos con síndrome de Down la diferencia de mortalidad no parece tan patente o al menos no tan patente como observamos al comparar con la población general con lo cual si podemos ver la última diapositiva yo quería presentarles estas tres ideas finales basadas en estos datos preliminares en los que esperamos que ustedes puedan colaborar de ahora en adelante la manifestación de COVID-19 en las personas con síndrome de Down es en resumen similar a la de las personas sin síndrome de Down con un predominio de fiebre tos y sensación de ahogo ¿cuáles son las personas a las que debemos vigilar porque pueden presentar manifestaciones más graves? pues de nuevo también como en aquellas personas sin síndrome de Down a las personas con más de 40 años que presenten estos síntomas predominantes parece que estas personas desarrollan cuadros más graves que aquellos que pueden manifestar dolor de tripa náuseas molestias abdominales diarrea y si intentamos contestar a la pregunta de si la enfermedad es más grave en los adultos con síndrome de Down pues la respuesta es que desde luego es más grave que en la población general porque aunque las cifras de fallecimientos son parecidos estos ocurren en población más joven pero es importante notar que esto ocurre en muchísimas otras enfermedades respiratorias con lo cual es difícil decir que COVID-19 sea particularmente más grave que tantas otras enfermedades que puedan impactar en adultos con síndrome de Down quiero darles las gracias a todos por haber podido compartir estos minutos con ustedes y les espero después en el turno de debate y preguntas muchas gracias muchísimas gracias Diego y sobre todo también gracias por todo el esfuerzo que has hecho durante la pandemia por las personas con síndrome de Down la última ponente es la doctora María del Carmen Ortega psiquiatra del hospital universitario 12 de octubre de Madrid y esperemos que dentro de poco también la chair de la unidad de adultos con síndrome de personas con síndrome de Down en psiquiatría ella nos va a hablar de las implicaciones en salud mental de las personas con síndrome de Down en la pandemia por COVID-19 además es parte del grupo de trabajo igual que Jesús y Diego de la Trisomy 21 Roosevelt Society y también es miembro del European Chapter de la Trisomy 21 cuando quieras Maica Saludos a todos desde España muchas gracias es un placer para mí estar aquí en este webinar compartiendo con todos ustedes esta conferencia y con el resto de mis compañeros ponentes como ha comentado Mara yo voy a hablarles de las posibles implicaciones en la salud mental de las personas con síndrome de Down en la pandemia por COVID-19 siguiente la epidemia del coronavirus por COVID-19 denominado así como enfermedad por la Organización Mundial de la Salud ha supuesto un cambio y una ruptura brusca en nuestras vidas en la gran mayoría de actividades que veníamos realizando con la finalidad de mantener un confinamiento y aislamiento social que evite el contagio tanto niños como jóvenes y adultos con síndrome de Down experimentan esa interrupción en sus rutinas habituales así como una restricción de sus movimientos o salidas una disminución del contacto con iguales y la obligatoriedad de mantener una distancia en el contacto físico siguiente ¿cómo podemos ayudar a las personas con síndrome de Down a amortiguar el impacto que supone esta situación actual? como primer punto yo creo que sería importante explicarles la causa la causa que nos ha llevado a tomar estas medidas y este tipo de cambios y que los mismos son por un bien mayor es decir prevenir el contagio es fundamental también transmitirles comprensión seguridad y confianza en ellos mismos para ello por ejemplo podemos usar ejemplos en los que la propia persona con síndrome de Down en el pasado haya afrontado con éxito diferentes situaciones de dificultad o adversas también es relevante comunicar con frecuencia que esto va a ser temporal que no va a ser por tiempo indefinido y que van a volver a retomar el contacto con sus familiares amistades y retomar sus actividades de siempre destacarles los aspectos positivos que puede tener el confinamiento como puede ser pasar más tiempo con la familia dedicar más tiempo a sus actividades favoritas o aprender cosas nuevas siguiente como forma también de ofrecerles ayuda y amortiguarles el impacto va a ser preciso y necesario construir con ellos una planificación familiar haciendo partícipe a la persona con síndrome de Down es decir establecer una rutina diaria es muy importante un horario recogido en esa planificación que establezca las actividades más importantes a realizar en el día a día ya sea el aseo el tiempo de sueño la alimentación las obligaciones laborales escolares las tareas a colaborar y realizar entre todos en casa el tiempo de descanso el ejercicio físico un horario va a servir como estructuración va a aportar sensación de control y además les va a ayudar a tener el bienestar de la consecución de los objetivos cumplidos y es muy importante en este sentido también felicitarles por todos los logros y todas y todas por todos los logros y todo aquello que desarrollen en su día a día otro punto a destacar es la importancia de nuestra conducta ya saben ustedes que las personas con síndrome de Down probablemente sean especialistas en detectar emociones en detectar quizás tensión en el ambiente estrés entonces con nuestra conducta tenemos que transmitir en la medida de lo posible calma seguridad protección y sensación de control y también hay que tener en cuenta dedicarles un tiempo y espacio para preguntarles y escucharles en la medida de lo posible siguiente a pesar de lo citado puede ser esperable que la situación que atravesamos desencadene cierto grado de malestar emocional y cambios comportamentales en la persona con síndrome de Down en las diferentes etapas de la vida siguiente y así como posibles reacciones emocionales y cambios de conducta podríamos ver alteraciones en el patrón del sueño y del apetito momentos de preocupación pensamientos obsesivos ansiedad inquietud ciertos episodios de duración incierta que cursen con apatía o tristeza dificultad para mantener la atención sobre todo cuando en los momentos en los que se encuentren más preocupados o ansiosos y también podemos evidenciar que tengan una tendencia al aislamiento incluso dentro del mismo domicilio dentro del mismo hogar que busquen pues a lo mejor una habitación un rincón donde estar ahí evitando el contacto social y lo más pasivos posibles siguiente por favor pueden experimentar también sensaciones corporales a modo de somatizaciones de las emociones esto que significa que pueden verbalizarnos con relativa frecuencia dolores de cabeza dolores estomacales que pueden experimentar reacciones en la piel en forma de dermatitis hay una expresión coloquial que yo creo que para esto es muy válida que se refiere y cita el cuerpo habla lo que la boca calla podemos ver también en ellos un aumento de las conductas repetitivas si las pueden tener manías o rituales la necesidad de hacer muchas preguntas una habitación explícita de hablar sobre el tema y una negación de la situación que están atravesando y podemos también ver que puedan presentar alteraciones de conducta formas de rabietas terquedad oposicionismo o sea que es posible en esta situación quizá no presenten el mismo grado de colaboración o docilidad que pudieran tener habitualmente en su trayectoria previa siguiente ¿cómo saber que es lo normal es decir esperable o proporcionado en las personas con síndrome de Down a la situación que estamos viviendo? Esta es una pregunta de difícil respuesta pero quiero a continuación señalar una serie de alarmas que puedan orientarnos a dónde que puedan orientarnos dónde puede encontrarse el punto de inflexión en este sentido y estas son la intensidad de los síntomas y su frecuencia en el tiempo el sufrimiento subjetivo y objetivo percibido la existencia de un cambio marcado en el funcionamiento habitual que aparezcan comportamientos muy alterados mantenidos en el tiempo y aunque muy raro y poco probable puede pasar que se instaure en la persona un deterioro retroceso o un declive que implique una pérdida marcada de sus capacidades habilidades previas autonomía y funcionalidad anterior a la crisis y la situación actual siguiente y en relación a ese punto de inflexión una vez nos podamos encontrar en él o pasarlo una serie de alteraciones mentales que podrían presentar y que pueden requerir atención especializada a continuación resumo algunas de las mismas que probablemente sean las más frecuentes en aparición como son los trastornos de ansiedad algunos tipos de síndrome depresivos reacciones adaptativas con alteración de las emociones y de la conducta episodios de regresión franca y sostenida alteraciones relevantes conductuales y reacciones patológicas de duelo siguiente quiero destacar que hay que tener especial atención a aquellas personas con síndrome de Down que ya estén en tratamiento psicológico o psiquiátrico por algún motivo y en la medida de lo posible intentar mantener el contacto y el seguimiento con sus profesionales de referencia siguiente esta situación que estamos atravesando es un tiempo de alta demanda y exigencia para todos y es muy importante que los cuidadores y los profesionales nos cuidemos para poder cuidar y permítanme la redundancia para ello tenemos que tener en cuenta mantener unos autocuidados básicos esenciales con unos mínimos tiempos de ocio y descanso saber reconocer nuestras fortalezas y aceptar las limitaciones mantener contacto con otros padres o profesionales en el conversaciones en las que podamos transmitir nuestras emociones vivencias preocupaciones experiencias y por último va a ser muy importante promover las acciones que nos hacen ser más eficientes a nivel de avanzar como grupo fortaleciendo el apoyo mutuo entre todos a nivel comunitario siguiente siguiente muchísimas gracias estoy a disposición estoy a nada solo lo último estoy a disposición de todos ustedes para cualquier pregunta o duda que consideren oportuna muchas gracias Maika muchas gracias a todos y gracias también a todos los que habéis hecho preguntas por el por el chat